Buenas, buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Dogerman, bienvenidos a un video de esos que quizás valga la pena Hoy vamos a jugar en este super poderoso, ultra chingoncísimo, bueno, pa' que le hago tanto de emoción, ¿ok? La cosa es que hay un torneo de oro y estos torneos se tienen que tomar en serio, ¿sí? Voy a intentar jugar bien, ¿sí? Voy a intentar jugar bien Las armas que seleccioné, ustedes pues las van a ver, ¿sí? Obviamente, no se las voy a decir, tienen que esperarse pa' que vayan saliendo Sí, sí, ya saben cuáles son, tampoco es de otro mundo, ¿sí? Y no, no es la Taurus, no son las pistolas Rhino, no es el cuchillo kilómetro 2000 No, güey, no, realmente pues para estos torneos te tienes que venir con armas que sí sepas manejar, o sea, realmente no es como para decir Eh, tengo un paquete nuevo, me voy a ir a probarlo, no mames, no, güey, o sea, primero entrena, primero checa las armas Cómo funcionan, o sea, o sea, cosas buenas, ¿no? Cosas buenas ¿De qué vamos a hablar hoy, gente? Bueno, ahorita vamos a poner tema mientras TNT habla primero, vamos a esperar a que hable él Verga, TNT no habló, güey, qué raro Bueno, nos trajimos la torre Tota pa' los cuates porque, bueno, me gusta la torre Tota pa' los cuates, ¿ya ven? Desintegra zombies, mamón Mira, desapareció, Dofini El mago lo hizo de nuevo XD, XD, XD Últimamente han estado saliendo memes bastante buenos, ¿sí? O sea, me han hecho reír bastante Creo que no a mí nada más A muchos de nosotros nos han hecho reír bastante los memes Estos que están saliendo, ¿no? Pero bueno, o sea, los memes son para que te rías también No es para que... Bueno, también hay memes sad, ¿no? También hay memes sad, pero... ¿Qué memes? Hay más memes que te dan risa que a memes que te dan... Que te dan tristeza, ¿no? En lo general, gente, yo les recomiendo que vean... O sea, que vean esos memes salados, ¿sí? O sea, no busques los memes que te hacen reír Sino los memes que te dejan la cara de WTF Esos son los que realmente... Pues, no sé, güey, antes de que te vayas a dormir, güey O te estés bañando O te estés cazando allá, güey, antes de que digas acepto, güey Vas a recordar ese meme y vas a decir ¿Qué pedo con mi vida, güey? No sé, güey, los memes son bastante interesantes Vamos a tomar un tema, gente Un tema, ¿sí? Mientras jugamos aquí Y tratemos de no desconcentrarlo Hace poco, no voy a decir cuándo Porque realmente, pues, esto ya pasó a ser unos poquitos días Hace unos poquitos días, gente Yo estaba en mi trabajo Y, bueno, cabe la redundancia y yo estaba comiendo Porque era mi hora de comer ¿Sí? Entonces, yo vi algo hermoso Y no, no estamos hablando de unas nalgas No Porque muchas, muchos dicen, güey, ¿no? Oye, no, te la llevas viendo culo, ¿verdad? Por los lentes que compraste No No, gente, tranquilos Sí Entonces, la cosa, gente Es que yo vi algo muy hermoso Que es al menos de pendejadas, ¿ok? Este video va a ser un poquito, pues, como saben, serio Pero también tiene toques humorísticos de la nada Entonces, la cosa Es que yo miré algo bastante hermoso ¿Qué fue? Ya, sin rodeos Vi a un muchacho De unos treinta y tantos años Podría decirse ¿Y por qué le dices, muchacho? No, mamá No Vete a los hijos Muchacho, güey Porque era una persona que, digamos Bueno Si no tenía treinta años Tiene unos veintitantos Básicamente, el güey Iba terminando la universidad Ella va por esas Por esas Por esas edades, ¿no? O sea Cada universidad se nota Porque tiene una mochila llena de libros Y tiene a su hijo, güey ¿Sí? O sea Ahí tú dices No mames Porque tiene un hijo Que está en la universidad Bueno No es para criticarlo Pero si él quiere tener hijo Y coger Es su bronca, ¿no? ¿Sí? Bueno Entonces La cosa, gente Es de que vi algo hermoso Porque cuando yo vi O sea Tú siempre miras A un papá y su hijo No hay bronca, sí Siempre ¿Pero qué tiene de especial esto? Bueno Es que yo estaba ahí, güey Lo vi, güey Estaba hablando O sea Básicamente El señor le estaba dando consejos A su hijo Pero Aquí toma lo interesante ¿Qué clase de consejos le estaba dando? Consejos de videojuegos Eso fue hermoso Sí, fue hermoso Porque el niño Estaba intentando jugar King of Fighters The King of Fighters ¿Sí? Y su papá Lo retó O sea Su papá Y déjame decirte, güey Que no puede haber nada más hermoso Que jugar contra tu propio hijo Contra tu propio padre Por decir así Porque Bueno, gente Deben saber que Una cosa es tener un rival ¿Sí? Una cosa es tener un rival Y otra cosa es tener No sé Digamos Un ejemplo Va a seguir Ustedes No sé Tienen un herve Que Que digas tú Güey No mames Quisiera vencerlo Jugar contra él un día O sea Todo mundo Todo mundo Pero Es hermoso, güey Porque su papá Le estaba enseñando A hacer combos Le estaba Incluso lo regañó, güey Le regañó por jugar con Rugal, güey Le apagó O sea No se la apagó Se la reinició Hay un botón Allá arribita De las De las maquinitas Que puedes revisar el juego, ¿no? O si te regresas al menú Del pinche maquinita Multijuegos Sí, sí La pobreza O sea Entonces, gente La cosa Es que Me estaba dando Un montón de No sé Se sentía bonito, güey ¿Sí? Yo de todo mi totero Como saben, ¿no? Le estaba diciendo Güey, así se hace el combo Con este No hagas esto Espera al counter Que es el counter, gente Que atrastas golpe fuerte Y patada fuerte Para ejecutar un golpe counter Ese que regresa El Regresa al ataque O el daño Por decirse poquito Y te lo quita de encima Y todo eso Se lo estaba explicando El muchacho, ¿no? Para no decirle señor Porque no se me hace como correcto Entonces se me vino Bueno No es porque tuviera mucho tiempo Pero sí me quedé ahí un rato Porque estaba comiendo Como les digo Y estaba escuchando Toda la conversación Casi toda Y el niño le decía Oye, pero yo quiero hacer esto ¿Sí? Y él le decía Que no puedes Porque te falta de vida Porque te falta hacer esto Porque no tienes poderes Pero fue hermoso, güey Porque el niño no pasaba O sea El niño no pasaba De unos Siete años O sea Era un nene Era un bellito El muchachito O sea Era lo bonito Era un papá Y era un niñito El que les O sea No sé, güey Fue algo bastante emotivo Pero la cosa De por qué se los estoy compartiendo Es porque Me estoy poniendo a preguntar ¿Qué nosotros? O sea ¿Qué le vamos a enseñar A nuestros hijos? Mucha gente va a decir No, yo no voy a tener hijos De la chingada Pero ¿Y si te toca, cabrón? ¿Y si te toca? ¿Qué le vas a enseñar, güey? A tu hijo A jugar A no jugar A hacer esto A no ser el otro Enfocándonos directamente En videojuegos ¿Ok? No, no de que Papá, pues no fumes a la verga Y no, no O sea Eso es obvio Eso es obvio Todos los papás lo van a hacer Pero nosotros Nosotros siendo gamers Nos enfocamos en una ¿Cómo se dice? En una forma de enseñar distinto Nosotros como papás O sea Muchos Vamos a hacer lo que Vamos a hacer lo que Nuestros padres no hicieron Que es tratarnos bien Pendejos ¿Sí? Entonces nosotros Podemos intentar no hacer No hacer lo mismo Que hicieron nuestros padres Es Es algo que siempre va a pasar Gente, ¿sí? O sea Nuestros padres también crecieron igual Sus papás los trataban culero Y trataron de De enmendar el El daño Por decir así Pero la cosa La cosa para echar tanta arena Porque hay buenos padres Tampoco creen que no Es que Nosotros ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Nosotros le vamos a enseñar De atraer a nuestros niños? Nosotros le vamos a enseñar A jugar de King of Fighters Call of Duty Le vamos a enseñar a jugar Esos juegos de guitarra Bueno Y si no saben ¿Por qué no les dije El juego directamente? Es porque Vale, Rock Band Y está Bueno Hay muchos tipos de juegos Rock Band Guitar Hero O sea Hay muchos Muchos ¿Ok? Bastante Pero la cosa Gente es de que ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Cuál sería? Esto va para los comentarios Va para los comentarios ¿Cuál sería el primer juego Que le darías a probar A uno de tus hijos? ¿Sí? Ahí pónganme los comentarios ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál sería? O sea Yo en lo personal En lo personal Porque bueno Yo sé que un niño No sabe jugar En serio Si un niño no sabe jugar ¿Para qué le vas a poner El Dark Souls ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Bueno Entonces La cosa ¿Quién le vamos a...? ¿Quién me mató a la verga? ¿Quién me mató En este momento Tan hermoso Bueno 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 Otra vez Otra vez Va la segunda Pero me voy a quitar La torreta para los cuates Porque está muy pesada Muy muy pesada ¿Ok? Entonces gente ¿Qué le vamos a enseñar A nuestros hijos? ¿Cuál será el primer juego Que le podríamos recomendar? Y yo entiendo Yo entiendo gente Que realmente Ahí va a haber una Que otra persona Que va a decir Yo no le voy a enseñar A jugar videojuegos Yo le voy a enseñar A hacer esto Al otro Pero que no se encierren Sí wey Pero tarde o temprano Va a conocer los juegos Ahorita todo mundo Tiene un teléfono Todo mundo tiene un teléfono Quedamos o no Y en estos hasta van a encontrar El pinche Candy Crush Porque lo tiene ahí La viborita Del Tetris O sea Va a tener un juego Pero ¿Cuál sería El primer juego Que tú Como padre Como madre Le darías a probar A tu hijo? ¿Cómo lo introducirías A los videojuegos? Obviamente Va a haber mucho mamón Va a haber mucho mamón Que va a decir No mames Pues yo le voy a poner Un juego porno A la verga O va a salir otro pendejo No yo le voy a poner A Souls Para que vea Que los juegos Son difíciles Nada wey O sea En buen pedo wey En buen pedo ¿Cuál sería El juego Que tú O sea Tú como persona Le recomendarías Le recomendarías A tu hijo O sea En buen rollo En buen rollo En mi personal O sea En lo personal Ya retomando el tema Yo el primer juego Que le pondría A mi hijo Por decir así Sería un Bet and Up Que vendría siendo Un tú contra todo el barrio ¿Sí? Quizás ustedes No conozcan Este juego Porque realmente Pues no es como que Uy Mucha gente Lo haya conocido Realmente también Todo el mundo Lo conoce O se les suena Por un top Que hizo Dross ¿Sí? De los mejores juegos Más legendarios O sea Pinche Dross Abarca todo El puto El juego Se llama Ah Este me pego Sin pain And Kill Zambios Bueno El primer juego El primer juego Que le recomendaría A mi hijo O mi hija Si ellos quieren jugar Primero Obviamente No es como que Ten ponte a jugar O sea Realmente es algo Que debes de saber Gente De que Quizás tu hijo Tu hija No le gusten Los videojuegos Y es algo Que tendrás que aceptar ¿Sí? Porque muchos padres Hacen lo mismo Con sus hijos De que Lo voy a poner a jugar fútbol Se va a convertir En el siguiente En Lionel Messi Y la verga Y Ronaldinho Y no wey O sea Déjalos decidir a él ¿Sí? Tu como padre Debes recomendarle cosas Pero no exigirle A que haga ciertas cosas ¿Ok? Entonces Ya que Pues Tenemos en claro esto Que pinche pico No se No se clavó en el suelo Entonces La cosa gente Es que El juego se llama Ninja Baseball Batman ¿Sí? Y no tiene nada que ver Con Batman Y no tiene nada que ver Con ninjas Y no tiene nada que ver Con el título ¿Ok? La cosa gente Es que es un juego De tu contra todo el barrio Que vas avanzando Y te vas puteando A todo el mundo Pero es un juego Bastante colorido Sí Es un juego Bastante colorido Es un juego Bastante Humorística Por decir así Porque tiene momentos graciosos No te matan Ni un golpe Puedes realizar Inclusive Los movimientos especiales Comenzando el juego O sea Está muy bonito El juego Como para comenzar A jugarlo Aparte se juega De cuatro jugadores Lo cual me gustaría Por decir ¿Sabes qué? Me gustaría que mi esposa Mi hijo Mi hija Y pues yo Jugáramos un juego De cuatro jugadores Juntos ¿No? Por lo mismo Se inventó el Wii Por lo mismo ¿No? Como que te Como que te motosierre Pero ahí te valió Madre pinche zombie Los bugs De Maxinger Please Entonces gente El juego De Ninja Baseball Batman O NBA Ninjas Se trata de Cuatro Cuatro ninjas Baseballísticos No sé realmente Qué verga sean Pero son ninjas ¿Ok? Y usan bates Para putearse A todos los enemigos Y está bastante Entretenido Porque son como Siete niveles Y uno más difícil Que otro Más largo Que el otro O sea Jefes al final Con doble barra de vida Movidas combo Hay combos Hay de O sea Es un juego hermoso ¿Si? Tiene bastante de todo Tiene niveles bonus Tiene carritos Que puedes conducir O sea Tiene barriles explosivos No sé por qué O sea No sé por qué Gente Hay muchos juegos Que tienen barriles explosivos Será un fetiche Aparte de los De los programadores De videojuegos Neta Neta Todos los juegos Tienen que tener O sea Todos Todos Tienen que tener Un explosivo Un barril explosivo Un carro Que explota O algo Siempre tiene que haber Algo que explote O sea No puede haber Así como dicen Un buen juego Sin lava No es un buen juego Entonces Bueno La cosa gente Es de que Ninja Baseball Batman Realmente Si lo quieren buscar Si lo quieren buscar En Youtube Si no Pues yo lo Es que Es un juego Bastante entretenido Que se puede jugar De cuatro personas Así como Los juegos anteriores De Tortugas Ninja O el juego De los Simpsons Que se puede jugar De cuatro jugadores Y bueno Son juegos Bastante entretenidos Que puede jugar Toda la familia Porque no vas a encontrar Desnudos No vas a encontrar Bonas bichis Pero es un juego Que puede entretener Incluso al niño Más Más exártico Podría decir Porque Bueno Como les digo Es colorido Es muy colorido Tiene Bastantes cosas Que te pueden hacer reír Hay fuego amigo Básicamente Si tú truenas algo Le puedes hacer daño A tu compañero Y así puedes aprender O sea Realmente no es un juego Que te exija mucha habilidad Los primeros dos niveles Va a ser pura diversión Pero Ya los siguientes niveles Ya es pura Ya es que Tienes que saber jugar Mover Y pues Pero de cuatro jugadores Yo opino Que sería un juego Que yo me gustaría En el futuro Si se presentó La oportunidad Que yo recomendaría Para mi familia Ponerlos a jugar Todos Este de los ninjas Y pues cada quien Un monito Y chingue a su madre Y pues está chido Gente Está chido Es un juego Bastante Como dice Dross Es un juego de culto Que realmente Casi nadie conoce Porque bueno Hay muchos juegos Que la gente no conoce Y nada más Se dejan ir por el mame De que Oh mira un juego Que tiene Mil estrellas De favoritos Y bla bla Pero no buscan O sea No buscan juegos Y eso castra Yo por ejemplo Hago algo No sé si soy el único Realmente No sé No sé Yo hago algo Porque me mato Wey Chingada madre Bueno Yo hago algo gente Que no sé si ustedes hagan En las maquinitas Multijuego Yo lo que hago A veces Que tengo tiempo Estoy aburrido Simplemente estoy No estoy trabajando O sea Estoy en otro lado Yo me voy A un lugar Donde hay muchas maquinitas Si Allá con el don Entonces La cosa es que este señor Tiene bastantes maquinitas Bastantes Y no Y no Seis maquinitas No son bastantes Él tiene como unas Veinte maquinitas Multijuego De fútbol De Xbox O sea Tiene maquinitas Conservadas Si Son una pasada Tiene hasta para que juegues Con cuatro personas Tiene el de los Simpsons Tiene el de las tortugas ninja O sea Está increíble Es un lugar Bastante bonito O sea Realmente pues está muy escondido Está muy escondido Pero bueno Yo voy a ese lugar Yo voy a ese lugar De vez en cuando No es que digas tú Uy pues me la llevo ahí No wey O sea Pero sí Yo iba mucho Ahí a ese lugar Donde pues ¿Cómo les explico men? Bueno La cosa gente Es de que La cosa es de que Yo me la pasaba Mucho tiempo Ante las maquinitas Si Yo me Yo me forjé En esto de los videojuegos Jugando el contra Jugando Metal Slug Jugando Jugando Tumble Pop Snow Bros Si ninguno De estos De estos juegos Les suena wey Les falta jugar Más Más maquinitas Wey Si También jugaba Los que venían siendo Galaga Venía Jugando Tetris También jugaba Tetris En la maquinita Wey Sé que es un robo Wey Niveles Cuando ya te moriste A la verga Pero Depende de tu habilidad Si También el Gradius Por si no lo conocen Es el pinche juego De las Navecitas Donde si Agarras suficientes Lucecitas rojas Te salen unas lucecitas Tras en la cola Y vas disparando De tres lucecitas rojas Y tú Ah me siento bien Verga Bueno Entonces La cosa gente Es de que Hay bastantes juegos Que yo jugué En las maquinitas Bastantes Entre esos De King of Fighters De Street Fighters O Marvel Contra Campro Yo me forje El primer juego El primer juego Que toque En el CTNP El primer juego Que toque Gente Realmente No se si Les he contado El primer juego Que yo jugué Fue Fue De King of Fighters No me acuerdo Que número fue Creo que fue El primer De King of Fighters Si Y este lo toque Este juego Me toco jugarlo Me toco jugar este juego Porque mi hermano mayor Me presento el juego Estábamos en una tienda Y me dijo Mira Esto es una maquinita Me gustaría jugar contigo Si Y yo no sabía Realmente Que mierda Era de King of Fighters Lo único que sabía Es que podías agarrar Un equipo Si Y pues Obviamente Fue cuando conocí A mi chingón mono A mi main A Clark Clark Steel Y si no sabes Quien es Clark Steel Te voy a decir Que dice el puto ¿No? ¡URIA! ¡Nava industrial! Y puras así ¿No? Ya con eso Debes saber Quien es Clark Steel Y pues bueno La cosa gente Es de que Yo aprendí a jugar Con ese team En el team De Clark En el team De Ralph Y el team De... Creo que era Heirden Todavía no existía Leona Heirden Que es el pinche Coronel El coronel Tuerto ¿No? Entonces gente Yo aprendí No sé Realmente no sé No sé Hay uno a lo mejor Si se acuerda ¿Cuál era ese? Donde nada más Puedes agarrar un team Que no te dejaba De agarrar uno por uno No te agarraba No puedes agarrar uno por uno Tienes que agarrar el team Completo Empezamos a jugar Güey Me hizo pedazos Si Me hizo pedazos A niveles Que no se entienden Si Básicamente me mató Todos los monos Con uno Creo que Él usó Terry Si usó Terry Borgard Que es el pinche Terry Que dice ¡Agua güey! ¡Agua güey! Y yo su puta madre Deja de tirar a boca Le decía De hecho en ese entonces En ese entonces Estaba muy de moda Dragon Ball Z Bastante Así es que yo le decía Deja de tirar Hamehamehas Le decía Entonces Yo nunca dejó de un juego Güey Me venció Y le echamos como Unas 3 o 4 veces Pero yo estaba encantado Encantado con el juego Aun cuando estaba perdiendo Aun cuando estaba perdiendo dinero Aun cuando mi hermano Me estaba humillando Yo me sentía Increíble Jugando con mi hermano Era no se Era algo Que no les puedo describir Porque bueno Ya no me acuerdo Lo que traigo sentí en ese momento O sea Fue como a los 6-7 años Más o menos Cuando tuve con mi hermano Básicamente creo que fue Hasta poquito antes Poquito antes Yo me acuerdo Que iba en primero O segundo de secundaria La secundaria eh Fue mejor De primaria O sea yo Oh No güey Creo que iba en el Tinder Mamón Bueno La moralidad es que Estaba muy chiquito Y no me acuerdo Ok Ya con eso puedo decirles Que Ya con eso puedo decirles Que Pues bueno Ya les pueden Sacar un cálculo De De como a que edad Fue No se si se oiga Muy pendejo Pero yo me acuerdo Que yo le echaba En 2 pesos Para dejarte Para poder agarrar A putazos al otro mono Sin que se moviera Si O sea Básicamente le estaba echando 2 pesos Para jugar yo solo Si Estaba intentando Saber como Chingado Se hacía un Hameyameha En ese entonces Así como a la mejor Tú te querías ser socio Club Penguin Yo quería intentar saber cómo verga se hacía Hame Hame Ha Y déjenme decirles Que batallé bastante hasta que me conocí A uno de los muchachos de ahí Que era el hijo de la tienda Y bueno, este güey me dijo Se hacía así Esto así, esto así Y él me enseñó unos pequeños no combos Me enseñó cómo hacer las cosas El Abuken para atrás, el Abuken para adelante O sea, el Oriuken O sea, ese tipo de cosas me enseñó Y yo le dije, oye Bueno, ya, ya me sentí bien verga Ya me sentí bien verga Ya sé cómo tirar Abuken Ya sé cómo hacer esta madre Ahora sí, que venga mi hermano a la verga Y sí, le dije, a ver cabrón, te reto Entonces Lo que yo no sabía Lo que yo no sabía Es que existían poderes especiales En The King of Fighters Y yo no me sabía ni uno Yo iba bien verga Yo iba bien verga A pelea contra mi hermano Y él me empezó a tirar Un puta madral de cosas Como, como Bueno Como Hamehamehas gigantes Con el Ryu Que decía Oh, Subuken Y yo Verga Decía No ¿Cómo tiras esos Hamehamehas Tan grandotes? Que bajan un chingo de vida A la bestia Neta, güey Me estaba haciendo pedazos Yo bien verga Sintiéndome pro Porque sabía hacer una Buken Y ahora el vato Me salió con poder Obviamente Pues me dio una paliza Porque bueno También es que Por jugarle al verga También por jugarle al verga Pues me la merecía Entonces, güey La cosa es de que Sí Perdí otra vez Y volví a intentarlo Ahora sí Voy a volver a entrenar Voy a volver a entrenar Voy a volver a entrenar Le eché otras veces A la maquinita Seguí Lo intenté de nuevo Este mismo tipo Le dije Güey Necesito saber Cómo hacer esto Y me dijo Tienes que hacer esto Así, así, así Y me dijo Incluso me lo anotó En un papelito O sea No sé si ustedes saben Que antes no existían Las revistas de videojuegos O el internet Tú te tenías que aprender Las movidas Los secretos Y anotarlos en un papelito Así como los códigos Del GTA San Andrés Sí Para la gente Que no sabe De lo que estoy hablando Uy, qué fuerte Entonces Mi hermano me dio Una puta paliza Y yo estaba Bien emputado Aprendí Pero muy Muy despacio Por si Por si creen Que aprendí en un día No, güey Aprendí Muy a la larga Intentaba Intentaba Me frustraba Porque no me salía No me salía El puto poder No me salía El puto poder Y no podía Y no podía jugar Realmente a la maquinita Si intentaba jugar Yo solo Contra los teams Que me tocaran Perdía Y ahí me di cuenta Güey Bueno No me di cuenta Pero ahí supe Que no era muy bueno En los juegos De mi pelea Después Después fue Bueno Qué pasó después Después comencé En el En los juegos De Verga Güey Qué Qué estúpido Estoy Bueno La cosa Gente La cosa Qué estúpido Creí que me habían dado Inmortalidad Y me quedé parado Creyendo que no me iban a matar Qué estúpido estoy Estaba tan entretenido Que no me di cuenta Entonces gente La cosa es de que Cuando me di cuenta Que no podía ganarle A mi hermano Conocí otro juego De peleas Que se llamaba Tekken No sé si lo conozcan Ustedes Tekken es un juego De peleas Donde había un vato Con cabeza de jaguar Y dije Ya valiste Verga puto Le dije Y con el vato Cabeza de jaguar Le empecé De una verguiza Y el juego Era como Modelo 3D Donde giraba La pantalla Yo nunca había visto Un juego De pelea 3D Jamás Era algo nuevo Para mí Si Pero para ese entonces Yo había jugado Otros juegos en solitario Como el Snow Bros Que es el de Hacer bolitas de nieve Y tirarlas a la verga Y allá jugó ¿No? Pero en serio gente Yo aprendí a jugar Gracias a mi hermano De Y si Me gustaría algún día No sé Algún día Ya que estemos bien pinches viejos Que haya un Un Playstation 90 Y haya un Xbox 400 No sé A la verga Yolo Y que ya estemos bien viejos Y le digo Coño puto Una reta O se te abre No sé No sé Algún día Algún día ¿Sí? Entonces le digo Bueno Gracias a mi hermano mayor Yo conocí los videojuegos ¿No? Él me introdujo Al sistema competitivo Porque a mí me encanta competir Aunque realmente pues Ya no lo hago aquí En esto del De los juegos De 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 Shadow 1 De De Atraiger Porque Bueno Como sabrán gente Yo no puedo jugar En el En el Yo no puedo jugar En serio Sabiendo que hay Tanto hacker suelto Sabiendo que Que hay tanta Forma de hacer injusticias En los juegos Que ya realmente Pues ya ni se antoja Jugar en serio ¿No? Y pues por eso Ya no juego en serio Pero cuando se trata De una reta de maquinitas Uh puto Agárrate Ahí si va en serio Ahí Si va en serio Ahora este momento Volteray dice Que si estoy Que si quiero jugar League of Legends Que es un juego Muy competitivo Y me encanta jugarlo Porque es muy competitivo Y me encanta jugarlo más Porque estoy jugando Con mi hermano Si Cuando yo juego Un videojuego Quiero jugar con la gente Quiero jugar Acompañado de la gente Si O mínimo Pelear contra ellos Comparar puntuaciones O sea Sentirte más chingón Que otro Creo que muchos Compartirán esto ¿No? De que Tenemos ganas de competir Con otros Y por eso somos gamers Bueno gente Este ha sido el final Del video Les dejo que reflexionen Todas las pendejas Que dije Y nos vemos Cuando me den ganas De subir videos Saludos a todos